Hola, señoras y señores, ya me encuentro con mi amiga Mary. Me imagino a usted, encantado, bienvenido amiga Mary. Hola Andrés, ¿cómo estás? Me imagino pimienta y comino Mary, pura pimienta. Puro comino de la mejor calidad, ideales para darle un delicioso sabor a todas las comidas. Amiga Mary, ¿hoy qué me has traído? Te he traído un takutaku con sábana y huevo frito. El huevo ya lo veo que tiene su pimienta en su punto. Rebiento el huevo, que es delicioso, para mezclarlo con el takutaku. Que queda buenísimo. Como tiene que ser. Claro. Mira que yo normalmente no como estas comidas, porque tú sabes que yo soy... Como comidas de la realeza, tú sabes, ¿no? Obviamente, pero este es un real takutaku con pimienta y comino Mary. Takutaku, qué rico, comida peruana, ¿no? A ver cómo yo lo fastidio a la... A ver cómo se come en Gales. Ahora... Se disfruta en Gales. Lo disfruto. El huevito tiene esta pimienta maravillosa, pero el comino está con el bistec. Y la pimienta también. Pimienta y comino Mary. Déjame, déjame, déjame un segundito. Va a analizar. Los sabores van a explotar en su boca. Y ahí se dará cuenta y dirá su veredicto. Pero se siente más el comino que la pimienta. Correcto. Muy bien. Es que el bistec sabe diferente. ¿Cuántas veces usas pimienta y el comino Mary en esta preparación? He usado tres veces, excepto en el comino que lo he usado dos veces. Pimienta y comino Mary en el aderezo de los frejoles y del takutaku para hacer el takutaku. Para la carne también, sazonada con pimienta y comino Mary. Y el huevo al final, le ponemos un poco de pimienta para realzar el sabor. En el takutaku, ¿cuánto le has echado de pimienta y comino? Mira, le he puesto una puntita de cuchillo. No mucho. No necesito echarle más, porque el sabor de Mary ya te realza la comida. ¿Por qué es importante la pimienta en el comino Mary de los frejoles? Bueno, el comino Mary... Porque lo siento, yo tengo un paladar, pues. El que te puedas imaginar, ¿no? Supuestamente. Entonces, cuando disfruto la explosión de las mixturas entre la carne y el frejol, el takutaku, en mi paladar, la explosión se siente el Mary. Se siente lo que es el comino y la pimienta. Pero yo lo saboreo, ¿no, Erika? Y siempre te digo que siento más en el takutaku, más la pimientita. Sí, le he puesto en el... Mira, los frejoles que están cocidos aparte, están cocidos con comino. Y después hay un aderezo previo que se hace para mezclar el arroz y los frejoles, que tienen cebolla, ají amarillo y pimienta Mary. Extraordinario. Señoras y señores, ya saben, por cinco sobres vacíos de pimienta y comino Mary, ahí está, este, más un sol, simplemente usted puede reclamar un plato extendido, un plato hondo, vajilla china totalmente y una taza, más un sol. Y lo puedes canjear en Lima, Ayacucho, Iquitos, Pucalpa o Ancayo. ¿Así es mi amiga Mary? Así es, André. Delicioso y espectacular con pimienta y comino Mary. ¿Quieren saber más? Adelante, Teiva. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad, pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Mary, sabor y calidad. ¡Gracias!